Primer partido de la mañana, última jornada en Getafe. 12-10, primer set para Niki y Manu. Están jugando contra el Real Club Náutico de Tenerife. Venga, venga, vámonos a por este, venga. 13-10 ahora. 14-10, primer set para Niki y Manu. 14-10, primer set para Niki. 14-10, primer set para Niki,my Manu. 15-13, primer set para Niki y Manu, Gaga sale acá yございます. 18-13, primer set para Niki y Manu. 17-11, primer set para Niki y Manu. 15-11, primer set para Niki y Manu. 18-13, segundo set para Niki y Manu. 29-21, primero set para Niki y Manu. Ok, vamos a buscar suena, todo set para Niki y Manu. ¡Ay, qué pena! No, pero esto va por Valencia. ¿Por Valencia? No, 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 no. No, 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 que va, que va. Bien, Pablo, bien. ¡Alte, alte! ¡Falte! 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 Gracias por ver el video. Vamos bien, chicos, bien, vamos, eh, va.